Un saludo del alcance, que esto sigue muy bien, pues se va a ampliar, se va a ampliar el programa y esto viene de parte ya de nuestro secretario de Gobernación y reciben un saludo de él. Y aquí estamos. Rapidito, vamos a pasar ya a ver. Bueno, vamos a empezar como siempre por el lado izquierdo. Bueno, cualquier cosa, si tienen, si cambiaron su número de teléfono, me pueden dar la información aquí a las muchachas. Después, porque hemos tenido que no contestar y tenemos que ir a buscarlo a su domicilio, pero si cambiaron de domicilio o teléfono, sí les agradecería mucho que se nos hicieran saber aquí a las muchachas. Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga, que tengan bonito día. Bueno, pues ya le entrega de apoyo. Pues así es, mis amigos, así es como da inicio este programa. Yo también soy diferente. Me entregan apoyos a personas con alguna discapacidad que tienen, adultos mayores, como ustedes lo pueden ver. Así es como comienza, da inicio hoy lunes, hoy lunes, esta semana dentro del ayuntamiento que preside el profesor Teodoro Escalón Martínez. Si usted está dentro de este programa, pues ya dio inicio, véngase, véngase y si no está apuntado, pues apuéntese con un cambio de domicilio, cambio de teléfono, para que no se les vaya a pasar y lo hagan. Así es, mis queridos y apreciados amigos, como les compartimos este inicio de semana, dándole cobertura informativa a las actividades del ayuntamiento. Este es el ayuntamiento que preside el profesor Teodoro Escalón Martínez, amigos. Es rapidito, ustedes lo pueden ver, mire, es rapidito. Ahí ya salió la primera persona con su beneficio, con su apoyo. Este es el programa de apoyos. Yo también soy diferente. Denos su opinión, amigos. Un comentario, alguna duda, alguna sugerencia. Aquí estamos, como siempre, nosotros nos apoyándonos. Con lo que usted, con la duda que usted tenga. Aquí se la, pues se lo comentamos. Y si no lo sabemos, pues, le preguntamos a las personas que están, que coordinan esta entrega de apoyos en el municipio de Río Bravo. Así es, amigos, como les compartimos hoy, hoy lunes, esta actividad del municipio de Río Bravo. Programa municipal de apoyo para personas con capacidades diferentes. Yo también soy diferente en Río Bravo. Vamos a continuar, amigos, compartiéndoles. Entonces, vamos a continuar adelante con la información que se genere durante este día. Pues ya lo saben, durante este día en el municipio de Río Bravo, en la tarde, pues si Dios nos lo permite, seríamos presentes por ahí. Ya lo saben, en su radio ADN Sion 101.9 FM. Compartiéndoles noticias de los diferentes municipios del estado de Tamaulipas. Amigos, compartan nuestros videos, denle like, conéctense, hagan algún comentario. Quiero agradecer, como siempre, a nuestros amigos que se conectan, Edilia Cruz, que se está conectando por ahí, y los demás amigos que están, pues, al pendiente, visualizando. Nosotros, nos encontramos en la unidad deportiva de Río Bravo, en el municipio de Río Bravo. Nos está realizando esta serie de apoyos. Yo también soy diferente. Así es, mis amigos. Volvemos a pedirles que se conecten o si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. Por aquí hay personal que nos puede responder para que usted se apunte a este programa de apoyos, si sufre alguna discapacidad, si no está dentro de este programa. ¿Puede venir ahorita a preguntar? Vamos a ver, ahorita preguntamos, a ver hasta qué horas van a estar aquí, a ver qué nos dicen, a ver qué nos comentan. Comenzaron dentro de la hora programada, 9 de la mañana. Comenzaron dentro de la mañana, vamos a ver si nos indican hasta qué horas para que usted que nos está viendo, o sabe de alguna persona que sufre alguna discapacidad y no tiene este apoyo que se entrega. ¿Hasta qué horas van a estar, señorita? Nomás que terminen, no hay horario. Ok, bueno, hasta que se dé la última atención, pues queremos pensar que van a estar hasta después de mediodía, hasta que terminen, se le dé la última atención a los presentes. Y si usted no está dentro de este programa, pues venga, inscríbase, solicite su apoyo. En este programa yo también soy diferente. Habemos muchas personas que no nos enteramos, no sabemos, no nos acercamos, no preguntamos cómo se llevan a cabo esta entrega de apoyo. Pues bueno, ya lo sabe, véngase. Este es un programa municipal de apoyo para personas con capacidades diferentes, como lo dice ahí en su texto, yo también soy diferente. Este programa es público, como lo dice aquí, es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos de los establecidos por el programa. Pues sí, amigos, así es. Véngase, si no está usted, si tiene alguna discapacidad o sabe de algún vecino, amigo o familiar que sufre alguna discapacidad y no está recibiendo este apoyo. Véngase para que le den más información y que usted reciba este beneficio. Amigos, pues, como siempre, agradeciendo su atención. Hoy el lunes ya estamos entrando en la segunda semana del mes de noviembre, amigos, ya entrando diciembre. Ya vienen las fiestas decembrinas. Pues, pues, ya lo saben, ya lo saben. Hoy llegan, por aquí están llegando más personas que están, pues, formándose como lo hacen siempre. Como llegan, se forman y, si ya está apuntado, pues, le hacen la entrega de su apoyo. Y si no está apuntado en todo este programa, pues, solicite ser apuntado. Ahí lo dice bien claro, mire. Ayuntamiento de Río Bravo, Gobierno Municipal 2021-2024. 2021-2024. Yo también soy diferente. Programa Municipal de Apoyo para las Universidades Diferentes. Vamos a terminar nuestro comentario, queridos amigos. Pásale, bonito, pásale. Ahí vemos, ahí como están ya. No se tarda nada, ni un minuto en recibir su apoyo. Es algo rápido, si ya está apuntado. Ya si no está apuntado, pues, vengan, apúntese. Para que reciba su apoyo de parte del Gobierno Municipal, pues, que preside el profesor Teodoro Escalón Martínez. Iniciando esta administración, como ya lo sabemos, nuestro gran amigo Héctor Joel Villegas González, quien ahora es nuestro flamante secretario general de Gobierno. Un honor para los riurabenses, el contar por primera vez con un secretario general de Gobierno. Pues, amigos, nos retiramos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su like, muchas gracias por compartir nuestros videos. Más tarde nos visualizamos, nos vemos y platicamos a las 4 de la tarde a través de la cabina de su radio ADN Sion 101.9 FM, su radio Amiga. Muchas gracias, amigos. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Estamos en contacto. Gracias.